Y lo bueno también de que estamos viviendo en el siglo XXI es que ha habido un desarrollo tremendo tecnológico, tenemos esos alpanatos que nos permiten ver el funcionamiento del cuerpo vivo, el cerebro en vivo, pues los ordenadores también nos están dando muchísima información sobre cómo funciona el cerebro. Hay unos programas especiales de ordenador que son las redes neuronales que luego se pueden mezclar con otros para llegar a formar lo que llaman ahora la inteligencia artificial, que lo que intenta es simular cómo procesa nuestra mente la información. Bien, pues resulta que Google desarrolló un sistema que le permitía identificar imágenes de perros y gatos animales. ¿Qué pasa si esa inteligencia artificial que sólo está entrenada para percibir animales la enfrentas a una imagen como la de la pantalla? Esta imagen es una mancha de Rorschach que es una técnica que sirve para identificar problemas en las personas, porque si tú tienes una obsesión vas a tender a ver en esa mancha el objeto de tu obsesión. ¿Qué pasa si le pasamos esa mancha a un sistema de inteligencia artificial entrenado sólo para detectar animales que ve animales? Bien, ¿qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que si tú tienes un sobreentrenamiento en algo, tu cerebro puede tender a ver ese algo continuamente o a identificar ese algo en cualquier cosa. Pero también, curiosamente, llevaron a esas inteligencias artificiales a algo más. Esta es la respuesta que daba una inteligencia artificial entrenada con una web en la que había muchísimas imágenes violentas con descripciones. Esa otra inteligencia artificial identificaba estas imágenes como un hombre que cae dentro de una máquina y se tritura, una mujer que se cae desde un edificio en construcción y catalogaron a esa inteligencia artificial como la primera inteligencia artificial psicópata. Esto a mí me pareció súper interesante porque lo que te está diciendo es tu educación, la información que tú manejas, si no es lo suficientemente variada, puede tender a ver las cosas de una única manera. Y si has estado sometido encima a situaciones de violencia, de mucho trauma, al final vas a tender a ver vida de esa manera. Luego, la psicopatía puede ser simplemente el resultado de un proceso de aprendizaje o un sistema adaptativo. Entonces, esto es muy interesante porque si podemos reaprender, esto se podría modificar. Porque, de hecho, en los sistemas de inteligencia artificial los puedes hacer reaprender. No necesitas más que darles más información de otros ámbitos. Resumiendo un poco, este es un psicólogo y nos dice que, a menudo, no somos conscientes de las razones y causas de nuestro propio comportamiento. Tus decisiones subconscientes puede que se tomen segundos antes de que seas consciente de ellas. Y además, tu cerebro va a tender a justificar todo lo que sientes y haces inconscientemente. Luego, en el fondo, nuestra vida principalmente está regida por nuestro subconsciente y encima, ese mismo subconsciente nos da las justificaciones para que nos creamos que no, que nosotros estamos en control. Bueno, pues descubrir esto es lo que nos permite entender por qué no hemos conseguido ser felices todavía. Porque no estábamos haciendo las cosas de la manera correcta. No! 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 Gracias por ver el video.